María Belén Ludeña mucho la moda la periodista la esposa de Jorge Macri escribió el acertado look que María Belén. Ludeña tuvo al combinar dos prendas para encender las luces navideñas en el obelisco con detalles del siglo XIX. Así. Fue el elegante look de María Belén Ludeña en la jura de Jorge Macri de María Vázquez a María Belén. Ludeña, los mejores looks en el desfile de Javier Sayach de María Belén Ludeña a Charlotte Canigia, los mejores looks. De la cena del hospital Rivadavia Noticias ganó Milley, que Argentina se viene. Marie Claire Aitana y Dua Lipa demuestran que. El cherry red queda genial tanto en pelo corto como largo caras Lilia Lemoyne confirmó los rumores de un viejo. Romance con Javier Milley para Brisas Test, a Valjo León 1.5 T7 de Ctesaprim compartí esta nota María Belén Ludeña es conocida. Por gustarle mucho la moda y siempre combinar a la perfección sus atuendos. Recientemente, la periodista sorprendió a sus seguidores al publicar un espectacular sorteo con todos sus vestidos. La esposa de Jorge Macri quiere impulsar la moda circular. La periodista subió un vídeo en donde aparece con distintos. Vestidos, sé que estamos pasando por un momento difícil y se me ocurrió una idea. Tengo varios vestidos que me han regalado. En algunas oportunidades emprendedoras para visibilizar su laburo y me gustaría sortearlo para ustedes. María Belén Ludeña planteó este sorteo. Para que lo ganen cuatro mujeres y se lleven dos vestidos cada una. La periodista vio una forma de fomentar la moda circular y sorteará ocho vestimentas. En las que se encuentra el look que utilizó en la gala de 30 años de caras y el del colón de la asunción de Javier Milei que lo prestó su amiga Mariana Gallego. Quiero terminar el 2023 poniendo en práctica una idea que me dieron UDS. Aprovecho también para visibilizar el concepto de moda circular es muy fácil, escribió en su cuenta de Instagram. También reveló que el sorteo será el 30 de diciembre. ¡Aff!